Ay, que me abrazo, ay, divino dueño 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 Ay, divino dueño Ay, divino dueño Ay, divino dueño ¡Vamos! Ay, me gusta por la mañana Me gusta por la mañana Después del café bebido Pasearme por La Habana Con mi cigarro encendido Y comprarme un papelón de esos Que llaman diario Ay, ay, ay Ay, que parezca un millonario De esos de la población Como le dié Ay, que me abrazo, ay Divino dueño, ay En la cosura, ay De tus ojos buenos, ay Ay, que me abrazo, ay Divino dueño, ay En la cosura, ay De tus ojos buenos, ay Ay, al despuntar la mañana Cuando alumbra el firmamento Se oye en el campamento Alegre Toque Diana Ay, sale la tropa cubana Formando por compañía Ay, y el sargento Se revira Pasa vista viviente Y yo respondo presente Ay, ay, ay Ay, pensando en ti Em la cosura, ay Vida mía Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, cuándo va a salir el sol Se tiñe el cielo de cana Y el viento pone rumbo Y en la manigua cubana Ay, el guacamayo en las ramas Se tiñe de bellos plumajes Los verdes cañaverales Ataviados de rocío Y sus plumas no triunfales En cubren la orilla Illa del río Yo quiero platicar contigo Yo quiero platicar contigo Debajo de un cocotero Para que sepa linda trigueña Lo que yo a ti te quiero Para que sepa linda trigueña Lo que yo a ti te quiero Ay, para que sepa linda trigueña Lo que yo a ti te quiero Yo quiero platicar contigo Para que sepa linda trigueña Lo que yo a ti te quiero Aplausos Aplausos Aplausos